Un amor tan chingón que pudo separar el día de la noche. Esta es la historia de dos muchachones que se amaban tanto que se casaron hasta después de la muerte. Los protagonistas son Ixchel, la diosa maya de la luna y la fertilidad, e Ixchel, el dios maya del sol. Ixchel era una jovencita guapa hija de un rey, mientras que Ixchel era un guerrero no tan guapo como tú y como yo, carnal. Pero cuando estos dos se conocieron, amor a primera vista. Pero como siempre empezaron los chismes de que Ixchel no era digno de tener a Ixchel ya que ella pertenecía a la realeza. Pero este güey como el de Amarte Duele dijo, sabes que a mí me vale ver. Hizo su luchita con la morrita guapa y la conquistó. Todo bien hasta que un día llegó un príncipe de unas tierras lejanas a conocer a Ixchel, pues le habían dicho que estaba guapa y se la quería ligar. Ixchel le dijo, no carnal, su corazón ya me pertenece. El príncipe tenía una ventaja, que era la ayuda de la hermana de Ixchel, Itztad. Y ella les dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no tienen un enfrentamiento? El que gane se queda con mi hermana. Ni le preguntó a Ixchel, pero ella hizo el desmadre. Itzamna, como sabía que le arrastraba, dijo, bájalo. Y el príncipe, por compromiso, dijo, va, yo también. El príncipe, como sabía que no podía ganar, atacó por la espalda a Itzamna. Y lo mandó a conocer a San Pedro. Al saber que su amado había colgado los tenis, Ixchel se deprimió y se desvivió de tristeza. No se me preocupen, ahorita viene lo bonito de la historia. Los mayas creían que las personas normales como tú y como yo, después de morir, trascendían y se convertían en dioses. Y eso pasó con los tortolitos. Y Itzamna se convirtió en el sol e Ixchel en la luna. Y después de haber trascendido, se armó el bodorrio. A las doncellas que los acompañaron en la boda, les hicieron el favor de convertirlas en estrellas. Y Itzamna le dijo a Ixchel, te amo tanto que te voy a hacer un regalo. Y solo para ella se paró el día de la noche. Eso es amor y no mamada. Y vivieron felices para siempre. Y si querían saber qué pasó con estos dos culeros, Itzamna se transformó en la diosa del Suicí. Y este vato fue maldecido para que nadie recordara su nombre. Por Gandaya la neta. Y así termina esta trágica pero bonita historia de amor. Si quieres más historias así, sígueme, dale like y comparte.